Con siete capítulos de actuación donde toleró dos anotaciones, fruto de cinco imparables, cuatro bases por bola y dos pelotazos, Luis Alejandro Serpa Socarra se anotó su primer éxito de la temporada. Serpa tuvo los auxilios de Abel Campos y un aporte significativo de la artillería de su equipo, que tuvo como máximos protagonistas a Richel López, Pablo Quesada y Yusniel Ibáñez. Estos dos últimos con cuadrangulares impulsores de tres carreras, cada uno. Y para Ibañez, su jorrón 98 en series nacionales. El revés fue a la cuenta del experimentado lanzador pinareño Yosvani Torres. Esta sonrisa sureña tiene la particularidad de que ningún otro lanzador sinfoguero desde el 6 de marzo haya ganado ningún desafío. Solo Hermes González destaca entre los 15 pitchers restantes del equipo. Me enfoqué en el control, me olvidé, me olvidé todo lo que había pasado atrás, ya tenía que salir porque yo estaba entrenando a full. Seguir enfocado en lo que estamos haciendo y para adelante, no hay más nada que decir, para adelante y que las cosas van a seguir saliendo. El punto más vulnerable de los elefantes es el picheo. Pero que los de vuelta abajo hayan tenido que emplear siete lanzadores en el primer enfrentamiento ante los paquidermos, evidencia que el descontrol de los tiradores le es inherente a otras novenas. Por lo que se impone la búsqueda de estrategias y proyecciones de trabajo que erradiquen estas problemáticas del béisbol antillano actual. Desde Cienfogos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.